La pintada, el congreso de la juventud, los ensayos, las carrozas, los carruajes, todos los carroceros, las elecciones, las chicas de todos los colegios, las noches de septiembre. ¡Cuántas cosas, Vale! Estamos muy felices como vos. El equipo totalmente de fiesta está listo para esta edición 65 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Somos SNE. No te pierdas nada. Viví la primavera con nosotros.